No me queda más que perderme en un abismo de tristeza Y la demás no me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más que su regreso enseguida una imposibilidad Porque esto sí fue amor, lo que hoy llegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alemán Que un día me quedaras tú por ti Y aún fuera una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte a ti como solo vino Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande de mi amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alemán Y aún fuera una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte a ti como solo vino Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa porque esto sí fue amor Lo que hoy dicen, lo más lindo, el más grande de mi amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello ¡Gracias!